Previamente al décimo séptimo nombramiento del Difusor Estatal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el DIF Estatal brindó un desayuno a los infantes y adolescentes de las distintas regiones de Oaxaca. Posteriormente disfrutaron de la obra de teatro, Nuestros Derechos, Nuestra Salud, a cargo de la compañía de teatro Tetrapac. Dichas actividades se complementaron con las mesas de trabajo que sirvieron para elegir al Difusor Infantil 2018. Estamos aquí para trabajar con ustedes, para defender los derechos de nuestros niños. Igualmente se los digo a los papás que nos acompañan, si alguien los entiende como padres, somos el gobernador y yo porque tenemos cuatro hijos y vamos a luchar todos los días por mejorar las condiciones de vida de nuestros niños, de todos los niños de Oaxaca, porque hoy es nuestra obligación como gobierno y además ya tengo aquí muchas manos, ¿verdad?, que nos vamos a trabajar juntos, ¿sí o no? Y vamos a llevar todos estos derechos a todos los niños de todo el Estado, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora, papás, equipo de gobierno, presidente, nosotros les vamos a dar un aplauso a todos estos niños que se lo merecen por estar aquí. Muchas felicidades. Con imágenes de Pablo Cruz, informó Osvaldo Gabriel, MBM Televisión. Gracias.